Hola niños, ¿cómo están? Estamos en matemática y hoy vamos a ver las multiplicaciones abreviadas y divisiones abreviadas. La multiplicación es una forma abreviada de sumar, o sea, nos facilita resolver una operación larga en una operación más rápida. Ahora, recordemos los términos de la multiplicación. Aquí tenemos un ejemplo, 126 por 5. Primer factor, 126. Segundo factor, 5. Y el resultado es producto. Este signo es el signo por. Ahora bien, las multiplicaciones abreviadas, tenemos el primer caso. Multiplicación por 10, por 100, por 1000 y por 10.000. Cuando multiplicamos por 10, ¿verdad? Como este ejemplo, 23 por 10, colocamos el mismo número donde va el producto, que es 23, y le agregamos el 0. Entonces, sería 230. Cuando multiplicamos por 100, colocamos el mismo número, 23, donde va el producto, y le agregamos los dos ceros. Sería 2300. La multiplicación por 1000, ¿verdad? En este ejemplo, tenemos 23 por 1000. Vamos a copiar el 23, donde va el producto, y agregamos los tres ceros. Sería entonces 23.000. Ahora vamos a multiplicar por 10.000. 23 por 10.000. Colocamos el número 23, donde va el producto, y le agregamos los cuatro ceros. Sería entonces 230.000. Vamos a ver el siguiente caso. Sabemos también que no solamente podemos multiplicar con las potencias de 10, sino también con otros múltiplos de 10, como el 20, el 4000, y el 300. Vamos a ver este primer ejemplo. 3.147 por 20. Vamos a comenzar con el número 2. 2 por 7, 14, llevo 1. 2 por 4, 8, y una que llevo sería 9. 2 por 1, 2. Y 2 por 3, 6. 3.147 por 20. Sería 62.940. Ahora vamos a ver el caso 3. Multiplicación con tres o más cifras, con ceros en las decenas o centenas. Solo debemos correr un lugar más hacia la izquierda, y lo colocamos de esta manera. Vamos a ver este ejemplo. 192 por 106. Multiplicamos, comenzamos con el primer número, el primer factor que es el 6, a la derecha. Y comenzamos multiplicando con la primera unidad del siguiente factor, ¿verdad? 6 por 2, 12, y llevo 1. 6 por 9, 54. Y una, 55. Y llevo 5, lo coloco arriba del 1. 6 por 1, 6. Y 5, 11. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí se corre un lugar más a la izquierda. Colocamos una rayita y otra rayita. Y ahora nos vamos con el tercer factor, que es el 1. 1 por 2, 2. 1 por 9, 9. 1 por 1, 1. Y hacemos la suma. 2, bajamos el 2. 5, no hay ningún número, lo bajamos. Y sumamos aquí. 1 más 2, 3. 1 más 9, 10. El 1 lo colocamos arriba del 1. Y sumamos. 1 más 1, 2. Muy bien. Ahora nos vamos con las divisiones abreviadas. En las divisiones abreviadas tenemos dos casos. Vamos por el primer caso. División con ceros al final del dividendo y del divisor. Aquí ustedes ven que el dividendo tiene un cero y el divisor también tiene un cero. Esos ceros lo eliminamos y así nos queda la división más sencilla para resolver. 12 entre 2 sería 6, porque 2 por 6 es 12 y restamos 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Tenemos este caso. Se eliminan los dos ceros en el dividendo y en el divisor. Aquí el dividendo tiene dos ceros y el divisor también tiene dos ceros. Y la división queda más sencilla. 24 entre 6, que sería 4. 6 por 4, 24 y hacemos la resta. 4 menos 4, 0. 2 menos 2, 0. Ahora nos vamos al caso número 2. En el caso número 2, si yo quiero dividir un número que no tiene ceros entre 10, 100 o 1000, esto sucede cuando el número se va a volver un número decimal. Aquí lo ven niños. Escribimos, el divisor tiene un cero. Entonces la coma se corre un lugar decimal hacia la izquierda. Se coloca el mismo dividendo y vamos a correr un número hacia la derecha que es el cero. Luego vemos que vamos a colocar la coma de decimal después de tantos números como ceros tenga el divisor. Aquí el divisor solamente tiene un cero. Comenzamos de derecha a izquierda y colocamos aquí la coma 35,2. Tenemos otro ejemplo. Escribimos el mismo dividendo. ¿Verdad? Y luego vamos a ver, vamos a colocar la coma de decimales después de tantos ceros tenga el divisor. ¿Cuántos ceros tiene el divisor aquí? Tiene dos. Entonces, como recuerden que tenemos que colocar la coma de derecha a izquierda y contamos. Uno, dos. Y aquí colocamos la coma. Muy bien. Vámonos a ver esto que nos dice. Y si mi dividendo es más pequeño que el divisor, tenemos estos dos ejemplos. Trece entre cien. Escribimos el mismo dividendo. Trece. Pero tenemos que saber colocar la coma de decimal después de tantos números como ceros tenga el divisor. Ahora, aquí el divisor tiene dos ceros. Contamos. De derecha a izquierda. Uno y dos. Aquí colocamos la coma. Y este cero tenemos que siempre colocar un número, el cero, antes de la coma. Tenemos este ejemplo. Cincuenta y cuatro entre mil. Escribimos el mismo dividendo. Cincuenta y cuatro. Y nos percatamos de cuántos ceros tiene el divisor. Ah, ok. Tiene tres ceros. Entonces, vamos a colocar la coma después de esos tres ceros. Uno, dos. Pero aquí solamente el dividendo tiene dos números. Entonces, colocamos un cero. Ahora sí. Y después de ese cero, colocamos la coma. Y aquí siempre tiene que haber un número que se colocamos, que sería entonces el cero. Entonces, sería nuestro resultado cero coma cero cincuenta y cuatro. Nos vemos, niños. Muchas gracias por su atención. Chao.